Con la venida, señora presidenta, permítame que haga esta mi primera intervención desde esta tribuna en memoria de los fallecidos por la epidemia del coronavirus de Wuhan. Lo hago también en homenaje a mis compañeros médicos y al resto de profesionales esenciales. Señorías, anunciamos que vamos a votar en contra de la convalidación del Real Decreto Ley 21-2020. En primer lugar, porque es un nuevo acto de propaganda política y su exposición de motivos un inadmisible alegato en defensa de la negligente acción del Gobierno. Este decreto afecta el contenido esencial de los derechos y libertades y, por tanto, no puede ser objeto de regulación por esta vía, señorías. La imposición a todos los ciudadanos de un general de cuidado modifica sustancialmente el régimen general de derechos y libertades y debe hacerse por ley ordinaria. El Gobierno no prueba que exista extraordinaria y urgente necesidad conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 61-2018. El Real Decreto Ley constituye un estimento pertinente, si hay situaciones difíciles, de prever que requieren una norma inmediata desarrollada en un plazo más breve que el requerido por un procedimiento normal o de urgencia para la tramitación parlamentaria de leyes. La Comisión Europea, en 15 de abril de 2020, ya aprobó una hoja de ruta, de modo que el Gobierno ha tenido más de dos meses para tramitarlo como ley ordinaria. El plan de desconfinamiento y la finalización del estado de alarma y sus perversos efectos era previsible y constitucionalmente exigible, de modo que se podía haber tramitado como ley ordinaria previo a debate libre y democrático. El Gobierno presume de diligencia. Dice que desde la declaración de la pandemia internacional, SIC, hasta la declaración del estado de alarma, los acontecimientos se desarrollaron con mucha rabia, claro, fue tres días. Pero no, señorías, la historia no es así, la historia es otra. La Organización Mundial de la Salud, cómplice del régimen comunista chino, retrasó en 15 días fatídicos la declaración de emergencia sanitaria internacional, pero al final la declaró el 31 de enero del 2020. Han tenido mucho tiempo. Dicen que este real decreto ley se ampara en la muy constitucional competencia del estado de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad. La misma competencia tenía en enero de 2020, cuando nuestro grupo les dijo y les instó a proteger a los sanitarios y cuando el 6 de febrero les instamos a cerrar las fronteras con el país infecto contagioso llamado China. Desoyeron las alarmas italianas. No declararon la epidemia que estaba en España al menos el 27 de febrero. Si lo hubiesen hecho entonces, hubiésemos disminuido la mortandad en un 60%. Ahora la cifra real de fallecidos se acerca a 45.000. Es una lástima que este, aparte del Consejo de Ministros, los escaños esté vacío, porque parte de ellos, de mi alocución, va dirigida a ellos. Son los profesionales sanitarios los que han salvado vidas, no el Gobierno, que ha sido un coladero de la infección. Y esconde su incompetencia diciendo que seguía las advertencias de Europa, aunque Europa ha demostrado sobradamente su descoordinación, su lentitud, pero ustedes tardaron en reaccionar a sus ya tardíos consejos. Tenían que hacer su fiestecita y, atención, ahora preparan otra. No cumplieron su deber de cuidar a los españoles. Así se ha recogido nuestra querella y deberán pagar por ello. Impugnamos el concepto totalitario de nueva normalidad. La Ley Orgánica 4 del 81 prevé que la duración del estado de alarma ha de ser la estrictamente indispensable para asegurar el establecimiento de la normalidad. No inventarse una nueva en la que somos 50.000 españoles menos, más enfermos, más pobres, más atemorizados y más desunidos por culpa del Gobierno. En su nueva normalidad van a seguir manteniendo las contribuciones de España a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, organismo genuflexo al servicio de las autoridades del Gobierno comunista chino. Exigimos, pues, del Gobierno de España que promueva una acción internacional para exigir las responsabilidades del Gobierno comunista chino y de sus cómplices de la Organización Mundial de la Salud y que España no destine ni un euro más del bolsillo de los españoles a esa organización que ha se demostrado tan incompetente y negligente como este Gobierno. El Tribunal Constitucional estudiará nuestro recurso de amparo contra el Real Decreto 463-2020 que declaró el estado de alarma. Supuso una restricción de libertades de todo tipo encubriendo un estado de excepción sin parangón en Europa, un agresto domiciliario, una congelación de la democracia que bloqueó los órganos y los poderes constitucionales. El confinamiento paralizó a nuestra nación, hizo que la epidemia golpease económicamente más a nosotros que a nuestros vecinos con pérdidas enormes de rentas de trabajadores, de familias y de empresas. El Gobierno les ha dejado a todos ellos a la intemperie. Vox propuso que se procediese al pago de sueldo de todos los trabajadores a quienes se había prohibido trabajar y con un plus del 20% a aquellos destinados en servicios esenciales, garantizando también a los autónomos sus retribuciones del anterior trimestre. No lo hicieron. Han destruido el tejido económico del país. Miles de puestos de trabajo, miles de empresas, con sus indecisiones, las del Gobierno ausente, usted también, señor ministro, incapacidad de ofrecer medidas de protección y con la nefasta aportación del inexplicable ministro Garzón, se ha condenado al sector turístico. Ya empiezan a decir los progresos que la epidemia ha sido por el cambio climático. Atención, obreros del sector automóvil, van a por ustedes. Como sostiene Vox desde nuestro rechazo a la primera prórroga del estado de alarma, este real decreto prueba que el arresto domiciliario decretado por el Gobierno no era necesario pasados los primeros 15 días y que se ha utilizado políticamente. Bastaba aplicar el artículo 65 de la ley 16-2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Lo pudo hacer en enero y lo puede hacer usted ahora. En realidad, la alarma se impuso y se sostuvo porque ustedes fueron incapaces de ajustar los recursos sanitarios disponibles. El Gobierno ha fracasado, además, en la desescalada. Desconfinamiento arbitrario, caótico, sin datos fiables y objetivos que permitieran ni a los ciudadanos ni a las empresas planificar sus actividades. Y no se ha conocido con transparencia los criterios a aplicar, cediendo de nuevo a las exigencias del Partido Separatista Vasco, por ejemplo. El Gobierno reconoce, pues, su fracaso y pasa la responsabilidad a las autonomías. La prueba es que, alcanzada la fase 2, se decidió que la autoridad competente delgada para las medidas de la fase 3 fuese a la presidencia de la comunidad autónoma, cediendo así los deseos del PNV, de Esquerra Republicana Cataluña, del ilegal Torra y, cómo no, del señor Núñez Fijo. Incluso se dice que serán las comunidades autónomas las que puedan decidir la superación de la fase 3, de modo que el Gobierno hace dejación de su principal función y responsabilidad. Su rendición ante las autonomías refleja no solo debilidad, sino incompetencia. El estado de las autonomías es un estado de confusión, fallido, que ha sido incapaz de establecer vías de comunicación, de información epidemiológica y que no sabe, no puede o quizás no está muy interesado en contar ni a los infectados ni a los muertos. España necesita una sanidad unitaria y fuerte, como propone Vox, y no un estado débil en manos de un Gobierno incompetente. Es una cobardía, repito, es una cobardía y un reconocimiento de fracaso el trasladar la responsabilidad a los españoles y a las empresas, como hace el Gobierno en este Real Decreto. A modo de ejemplo, el Gobierno transfiere a las empresas el establecer los protocolos necesarios para garantizar los medicamentos y productos sanitarios. Por otra parte, dicta que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID, así como la propia exposición a dichos riesgos, imponiéndoles sanciones. ¿Y qué sanciones hemos de imponer, señorías, a un Gobierno que incumplió su deber constitucional de cuidar la salud de todos los españoles? ¿Qué sanciones a un Gobierno que dejó desprotegidos a los sanitarios, a las policías sin mascarillas, sin equipos de protección, por no mencionar a nuestros ancianos? Nosotros lo sabemos. La respuesta está en un juzgado de instrucción, si hay justicia en este mundo. Y en lo económico, ¿se han calculado los costes de las medidas sanitarias que piden a las empresas? ¿Es que AENA tiene derecho a recuperar esos costes y las demás empresas o autónomos no? ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Quién va a compensar los gastos? La disposición adicional tercera habla de avales por importe máximo de 2.800 millones de euros. ¿Pero conocen los españoles las condicionalidades exigibles a las empresas para obtener esa financiación? Y, además, a buenas horas. ¿Cuántas empresas de las 100.000 que han desaparecido se hubieran podido salvar si, como decíamos otros, hubieran inyectado liquidez a estas empresas? Pasemos a las medidas sanitarias. Señoras, señores, señorías, la epidemia sigue. Sigue. Con las medidas expuestas, pareciera que ustedes quieren prolongar la normalidad y mantenerla a fuego lento. Aparte de la distancia del metro y medio, ¿qué otras medidas sanitarias ofrece el Gobierno? Si ni siquiera regula correctamente el uso de las mascarillas. ¿Qué pasa con los niños menores de seis años? ¿Qué significa el concepto ambiguo de medidas de higiénica adecuadas? No han tenido tiempo para definir una base de datos epidemiológica única y ahora se apresura o que debe constar en esta base? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la PCR para contactos estrechos? ¿Qué medidas de control se van a establecer, señor ministro, en los aeropuertos y en las fronteras? ¿Van a ser la puerta de entrada de un virus mutado más peligroso? Una vez más, señorías, Europa es incapaz de establecer controles microbiológicos de protección y esto perjudica fundamentalmente a España. Vamos a perder un 12,7% del PIB. Señoría, debe de ir finalizando, por favor. Con permiso, señoría. Termino en seguida. Y además lo hace con un documento que no firma ningún experto español. ¿Otra vez la política de puertas abiertas con China? ¿Cuando sabemos que nos mintió, que nos sigue mintiendo y que nos va a mentir? Señorías, y termino, señor presidente. La Europa débil y genuflexa ante el tirano chino es el problema y solo una España fuerte es la solución. El gobierno no solo es ilegítimo desde su concepción, sino continuadamente irresponsable. ¿Y dicen que no quieren dejar a un español atrás? Pomposamente unas veces, melifluamente otra. Señoría, vaya finalizando, por favor. Efectivamente, los muertos no están detrás, sino delante y mirándoles. Y tampoco van a estar detrás sus familias, ni los infectados, ni los trabajadores en paro. No, no van a estar detrás, van a estar enfrente. Y Vox con ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.